El equipo está ya descansando, esta tarde seguramente habrá una pequeña práctica para llegar bien al partido, el reconocimiento del campo por la noche y estar listos, no estar listos, esta es una seguidilla de partidos que nos ha tocado y que bueno, el equipo está tratando de afrontarla de la mejor manera. Esperamos tener un buen partido el día de mañana, esperamos poder lograr un resultado positivo, eso es lo que queremos realmente. El equipo es consciente que hay que empezar a, o por lo menos intentar sumar acá en Argentina en un torneo complicado, en un torneo difícil como la Copa Sudamericana, pero con muchas ganas, con mucha esperanza de poder hacer un buen partido por sobre todas las cosas y lo que siempre decimos, que el equipo pueda competir.